Si, probando sonido, si Interpretamos las respectivas mañanitas a la cumpleañera, que Dios la bendiga y que este día sea un día especial para Bueno, así que de una vez también los abrazos, eso es, estrechón de mano para la cumpleañera Así que cada uno, cada uno que quiera felicitar, también aquí está la quinceañera A los que quieran venir a darle esas palabras de felicitaciones Con mucho gusto, es el tiempo, entonces mientras que los mariachis nos vamos con los respectivos mañanitas Eso Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Venimos todos con gusto, mi placer a felicitar El día en que tú naciste, nacieron todas las flores De la ciudad del bautismo, cantaron los ruidos, señor Levantando y queda acá Mira que ella amaneció Volaron a los canones, por todita la ciudad Hoy por ser día de tus santos, te deseamos felicidad De las estrellas del cielo, mi cielo va a cantar Una es para saludarte, y otra es para decirte adiós Otra vez y conmienzo, hoy te pregunto a salvar Hoy no ser día de tus santos, te venimos a cantar Venga, los aplausos mi gente, hombre, que está pasando, estamos de fiesta Hay motivo por el cual estar muy contentos Porque hoy festejamos 15 años, esos abrazos continúan los regalos Y eso que dice Rancherito ¡Felicidades! ¡Eso! Felicidades Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tenga dicha toda la vida Aprovechamos la pasión, todos queremos expresar Lo que sentimos este tiempo, y es cariño de verdad Nos de tu dignidad, con estos copos de licor Que simbolizan esta vez un gran amor Felicidades, 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 feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tenga dicha toda la vida Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, 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 que tenga dicha toda la vida Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, 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 feliz cumpleaños en este día Felicidades, 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 que tenga dicha toda la vida Toda la vida El happy verde tuyo Estamos Y esta que dice mariachi El happy verde tuyo Ahí está la compañera El encargado de los fósforos por favor Véngase para acá preparando el pastelito Ya sabe la quinceañera que pasa después De soplar las velitas Por supuesto ya saben compañero Vamos 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 listos niños y niñas Preparados Para el momento que todos estamos esperando Esas imágenes que van para los amigos De Zipa TV Los amigos que nos están dejando en el recuerdo A través de las redes sociales Transmitiendo en vivo y en directo Para los amigos de la Unión Americana El recuerdo por supuesto especial Que no puede faltar El momento del pastelito ha llegado Así que preparados Vamos 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 Listos Vamos El happy verde tuyo El happy verde si no se acaba la velita Y cantamos la mañanita se acaba la velita Vamos entonces con el happy verde tuyo por favor Vamos niños y niñas A la cuenta de tres Uno Dos Y tres Vamos Y ya queremos pastelito Chocolat Y ya queremos pastel Chocolate también Aunque sea un pedacito No se escucha Vamos Ya queremos Chocolate también Y aunque sea un pedacito Pero queremos Paz Paz Queremos Chocolate También Y aunque sea un pedacito Pero queremos Paz Y ya queremos Paz Chocolate también Y aunque sea un pedacito Pero queremos Paz Y decimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tres Once Doce Trece Catorce Y quince Mordida 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 Ahí estamos El momento de la fotografía Mordida No hay ningún policía presente No Mordida Mordida Eso Eso Ahí estamos No se vale Otra Mordida Ahí viene otra Mordida Vamos Eso Vengan los aplausos Ya sabe la quinceañera que pasa Se preparó Ya ensayaron ahí el pastelito Vamos entonces con más de la buena música Y esto que dice En tu día Bueno Vamos entonces con el mariachi loco Para que me saquen a bailar a la quinceañera Que dice Vamos pues Y esto que dice El alcalde también va a sacar a bailar a la quinceañera Compadre Hoy sí Se armó Vamos El marachi loco quiere bailar El marachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco Y el alcalde quiere bailar Y la quinceañera quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar el mariachi loco quiere bailar 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 Quiere bailar en mariachi loco, quiere bailar. Quiere bailar en mariachi loco, quiere bailar en mariachi loco. ¿Y la quinceañera? ¿Y la quinceañera? Quiere bailar. Quiere bailar pero no la dejan, quiere bailar pero sí la dejan. ¡Eso! ¡Vamos! Y se vamos, con las formas, mi gente. Si hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve acá y cuando te tuve acá. Y te mantuve. ¡Vamos! ¡Ey! 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 Y te perdoné. Y no puedo hacer. Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. ¡Eso! Con el tiempo también te abandonaron. Ahora vives feliz y desgraciada. ¡Eso! Muy sola, muy triste te dejaron. Muy sola, muy triste te dejaron. ¿Por qué? Y sin ti, sin nada, sin ti, sin nada. Caray, sin ti, sin nada. Caray, sin ti, sin nada. Ahora soy yo. ¡Vengas el gallero! ¡Eso! 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 le mandoé! ¡Eso! ¡Sea! Pero tú me abandonaste por ser pobre. Te casaste como un viejo. ¡Eso! 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 Y ahora soy él, que me iré feliz. Formé un hogar, cuando te vení Después, después yo te olvidé Y te perdoné, y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y dice! ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Suscríbete al canal! Música 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 Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te burte divorciarme Porque de mi lado no te irás Dile que vas a vivir conmigo Para que te vuelvas a casar Dile que jamás se olvidaré Dile que conmigo debes quedar Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero Que te doy felicidad Dile que te adoro Con el alma y en verdad Dile que tu mente siempre se ve bien Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile que serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que te vuelvas a casar Dile que me mandas a olvidarlo Dile que en tu mente vivirá Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero Que te doy felicidad Dile que te adoro Con el alma y en verdad Dile que en tu mente Que siempre y siempre vivirá Vamos a hacer la entrevista por acá Con la quinceañera A ver si se viene por acá Para que Ahí mande saludos A todos los que hoy Nos están visualizando A través de Zipate Así que por acá Vamos a seguirle buscando A ver si nos manda saludos Ahí a los que Hoy nos están visualizando En esta oportunidad Nos están visualizando Que en mi libro jamás Te olvidarán Pero es justo lo que me pasó Los años que tengo Me alejan tanto Tanto de ti Yo vivo tan lejos Aunque te llevo Dentro de mí Y me digo nada, no importa, siendo la vida Vamos a ver a todos los televidentes, a sus hermanos, a Miklo que seguramente nos está visualizando Así que sus palabras, para agradecer a todos sus hermanos por haberle hecho esta gran fiesta Así que vamos a dejar el espacio acá con ella Les doy gracias a Teresa Magdalena y Vinicio Rolando Chaviris Gracias a todos ustedes por celebrar un poco el cumpleaños Yo les doy gracias mucho a todos ustedes Gracias a ustedes Ayudaron a mamá, gracias a ustedes que Dios les bendiga Yo les doy gracias a todos ustedes por ayudar a mamá Les doy gracias mucho Le mando un saludo a todos sus hermanos No se cuantos hermanos tienen allá en Estados Unidos Siete hermanos en Estados Unidos Así que mandamos un saludo ahí a todos los hermanos Que hoy nos visualizan allá desde la Unión Americana Bueno, alguien más que quiera mandar saludos por acá De repente las tías, ¿dónde están las tías? Por acá, más de las, bueno de los familiares Tíos y tías Vamos a ver quién quiere enviar saludos por acá Vamos a aprovechar este espacio Y después vamos a quedar ya con el programa por allá Venga por acá mi hermana, venga por acá Mande usted un saludo ahí a todos los que los están visualizando Ahí a Miklo Vamos a mandar saludos ahí a todos los que los visualizan Ahí a todos los hermanos y hermanas de la quinceañera También a la familia y usted puede saludarlos Gracias, gracias, gracias hermanos Los que están viendo ahí Este, Pamiguin, Gerrena, Azucena Vine a acompañar a Solomé Y solamente gracias Solo esa palabra Ahí está, solo son esas las palabras Vamos a ver por acá ¿Dónde está don Miguel? Vamos a ver dónde está don Miguel Por acá, vamos a esperarlo a que venga por acá Para que también mande ahí los saludos A todos los que hoy nos están visualizando por acá Pero bueno, por acá vamos a quedarnos Entonces vamos a ubicarlos bien por acá Para que, vamos a esperar dónde está Así que por acá vamos a continuar entonces Con más de los saludos Vamos a quedarnos por acá Vamos a seguir buscando ahí a don Miguel Para que venga también por acá Y que mande saludos ahí A todos los que hoy nos visualizan Especialmente allá a Miklo Que seguramente nos está viendo allá Desde la Unión Americana Así que saluditos para todos Vamos a continuar por acá con más de los saludos Como dicen los que prueban los corridos Como dicen De los que son Palientes Y a la buena son amigos del amigo Que sepan que así soy Por suerte Así que esperamos que estén disfrutando del delicioso pastelito Para uno de ustedes ¿Qué dice? Traemos un cantante entre el público Ahí viene el amigo Va a echar una canción con el mariachi El gallo se rajó El gallo de oro se rajó María Elena dice el gallo, ¿verdad? ¿Sí? Está calentando la garganta el gallo Ahí los amigos de transmisiones Los amigos que están ahí Quieren escuchar al gallo Ahí está Más famoso que el rancherito Bueno Pienso que repienso Bueno, voy a cantar la canción Pienso en ti De los rehenes Fue saludos Vamos a cantar la canción Por acá Pienso en ti Ahí saludamos a todos los amigos y amigas Que nos ven en esta hora de la tarde Pienso en ti Pienso en ti Cada vez que respiro Y cuando camino Pienso en ti Al mirar las estrellas Con todas ellas Te miro ahí Pienso en ti En tus ojos y tu pelo Eres el mismo cielo Que está junto a mí Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Eres parte de mi alma Que trajo la calma De tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Has cambiado mi vida Que estaba perdida De tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina Que con tu sonrisa Cambió mi vivir Así como cantando la canción Pienso en ti De los rehenes Así cantando gallito de oro Acá con los rancheritos Por acá Pienso en ti En tus ojos y tu pelo Eres el mismo cielo Que está junto a mí Pienso en ti Pienso en ti Eres parte de mi alma Que trajo la calma De tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Has cambiado mi vida Que estaba perdida De tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina Que con su sonrisa Cambió mi vivir Así es como cantamos Pero esa es una canción Para más Tranquilo Vamos a seguir por acá Con más de las entrevistas Entonces a ver Dónde vamos a ubicarnos Ahí para Para entrevistar ahí A nuestro hermano Miguel Así que saludos para todos Y por acá vamos a ubicarnos Ahí está Por acá vamos a ubicarnos Ahí para hacer la entrevista Acá con El hermano Miguel Bueno hermano Miguel Venga por acá Vamos a ver ahí A ver si no lo vamos a interrumpir Con el pastelito por acá A ver si Más tardecito dice Primero va a comer su pastel Después Bueno vamos a ver con la mamá Contado Esta era la mamá De la quinceañera Me parece que hace ratito Estaba por acá Pero ya se nos desapareció Ah bueno ahí viene por acá Acá viene la hermana Por acá vamos a ver Venga por acá hermana Hermana Salomé ¿Verdad? Mande saludos a todos los hijos Ahí que ya que pues Su hija ha cumplido los 15 años Y de esta manera Se ha celebrado entonces Ahí con las felicitaciones Así que vamos a dejarle Un pequeño espacio aquí Para que usted mande saludos O más tardecito Primero termina su pastel Parece que también acá Más tardecito Ah bueno Más tardecito Hacemos las entrevistas Ya que pues los dos por acá Están disfrutando del pastel Por acá Más tardecito 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 Y te miré, a través de tu melena, tu mirada, a través de tu esculta y tu luna. Ay, ay, amor, ay, ay, carol, ay, que me repete, lo que te da, a través de tu esculta y tu luna. Quiero ser linda, si no hay, me lo que sé, mamá, se te interesa, te interesa, te interesa, te interesa, te interesa. Sí, 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 contigo tenía todo y no lo perdí, contigo tenía todo y no lo perdí. Me confundió el llanto que rodó, choque una esperanza, pero no. No, ya no hay amor, no, hoy fue mi error, que te interesa, contigo tenía todo y no lo perdí. Sí, 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 contigo tenía todo y no lo perdí, contigo tenía todo y no lo perdí. Y lo perdí. Entonces, ¿qué es lo que te interesa, contigo tenía todo y no lo perdí, contigo tenía todo y no lo perdí. Y no lo perdí, contigo tenía todo y no lo perdí. Y el que os adelanté, contigo tenía todo y no lo perdí. Pero no lo perdí. Bueno, sí Claro que sí Muchos gustos Con toda la gente que está presente acá Con mi prima Felicidades La que está cumpliendo el año Y con gusto lo voy a complacer La mañanita Disculpen por la tarde Ustedes saben que El atraso Me acompañan los mariachis Con un mañanitas En esta bonita Hermosa la tarde La mañanita Felicidades Disculpen muchos Años de su vida Eso Ahí suena el bijón Dice Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Mida es esa que digas Otra para Y a gusto Vengo a felicitarte Con el día Que tú naciste Todas las flores Todas las flores Que hicieron Atodita Por retornizor Cantan los ruines Señores Cantan los ruines Ya viene amaneciendo Con la luz del día Ya nos dio Levantarte Y amaneció Y que cumplen muchos Años de salida A la coplanera Yo tengo muchos años En la vida Felicidades Quisiera ser Solicido Para entrar Por tu ventana Pa' darte los buenos días A costita En tu cama Quisiera ser Quisiera ser San Juan Quisiera ser San Pedro A venir a saludarte Con la música Del cielo Y ya viene amaneciendo Y a la luz del día Nadio Levanta desde mañana Mira que ya amaneció Eso Gracias Gracias por el espacio Que nos ha dado A nuestro compañero Los mariachis Gracias Y felicidades A la compañera Gracias por el espacio Ahí dejamos el espacio Para Los amigos Mariachi Eso Eso Andale compadre De último Ahorita vamos a cantar una Y luego vamos Con un pastel Y eso dice Ahorita vamos a cantar una 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Contra el estudio de una famosa tesola Toda la cosa se pone en la toro de chola Toda la cosa se pone en la toro de chola Su marido dice y ya no se piensa conmigo Se ha robado bailes y se compró una batalla Se ha robado bailes y se compró una batalla Se ha robado mariachi por la primera canción Y la chona no es que no hay nunca bailador Y la chona no es que no hay nunca bailador Y la chona se me ve, arrimó que está aquí Y la chona se me ve, arrimó que está aquí Y la chona se me ve, arrimó que está aquí Y arriba yo, mi papá, y la chona Son, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Contra el estudio de una famosa tesola Toda la cosa se pone en la toro de chola Toda la cosa se pone en la toro de chola Su marido dice y ya no se piensa conmigo Y arriba yo, mi papá, y la chona se compró la botella Y arriba yo, mi papá, y la chona se compró la botella Se ha robado mariachi por la primera canción Y la chona no es que no hay nunca bailador Y la chona no es que no hay nunca bailador Y arriba yo, mi papá, y la chona se me ve, arrimó que está aquí Y arriba yo, mi papá, y la chona se me ve Eso Y así suenan los rancheritos, compadre Eso Jesús El mejor bajista del mundo